Semanas atrás dimos a conocer cómo el AMPA atacó en la escuela Ida Jorón en Baitambú de Pérez Celedón. En torno a este tema, ¿qué se está haciendo en el Ministerio de Educación Pública en temas de seguridad? Bueno, realmente a nivel del MEP nos hacen falta muchos códigos en la parte de agentes de seguridad y vigilancia. Si se dieron dos o tres veces que se metieron en una de las instituciones educativas, no es una cuestión como muy frecuente a nivel de toda la región, pero sí hay algunos puntos específicos en donde ya se ha detectado que el AMPA quiere hacer de las suyas en los centros educativos y ya los directores también conscientes de eso han tomado las medidas correspondientes para asegurar un poco más el patrimonio de la institución. Proteger el patrimonio es uno de los aspectos en los que se enfocan los directores por la falta de seguridad que se vive. A la Ida Jorón creo que se han metido ya dos o tres veces este año, pero igual la directora me decía, bueno, lo que estamos haciendo es tomando las medidas correspondientes para asegurar lo que es el patrimonio, las cosas que hay allí, computadoras y todo, porque igual no tenemos como la posibilidad de tener resguardado al 100% todo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces tienen que tomar algunas otras secciones para asegurar de que no se vayan a robar las cosas. Aunque existe contacto con las autoridades, los esfuerzos no dan abasto. Lo que pasa es que igual, digamos, la fuerza pública ni tiene sus limitaciones, no puede brindarnos a nosotros los espacios en donde no podemos nosotros brindar la seguridad que ellos nos vayan a sustituir en ese sentido. En el caso de la IJ, lógicamente, todo robo que se hace en las instituciones, los directores realizan las denuncias correspondientes. La denuncia de los vecinos a los centros educativos son importantes para evitar que los delincuentes sigan atacando. Es un poco de excepción porque incluso, vamos a ver, son en algunos lugares como muy puntuales. Aquí es un llamado también a la comunidad a que nos ayude a vigilar, porque realmente los centros educativos no son del Ministerio de Educación, son de la comunidad. Los robos en escuelas van desde materiales didácticos hasta electrodomésticos en los comedores escolares. ¡Gracias!